Música Estamos en venta de chicharrón a los tres cerditos Para la gente que quiera visitarlo ¿Tienes? ¿Tienes? Allá están saludando eh Ahí está eh ¿Ves? Ahí va ¿Eh chicharrón? Sí, creo que hay chicharrón y costillas Buenas costillas Sí Con chile ya va Tengo Bienvenidos amigos a un nuevo video Miren, estamos en venta de chicharrón a los tres cerditos Para la gente que quiera visitarlo ¿Tienes? ¿Tienes? Allá están saludando eh Ahí está eh Ahí vete, si quieres comprar Mire, estamos Espero que esté frito Estamos en carretera Sí, ahí, ahí pregunta Estamos en carretera litoral Al costado poniente estamos de Usulután Y al costado oriente estamos en Y yendo para San Miguel Estamos adelantito ¿De qué? ¿De qué? De Ereguayquín Adelantito de Ereguayquín Allá está la gente miren Cocinando Ya van a ver qué les ofrecen Esperamos Miren Ahí va Es cicharrón Sí Sí Es de jarrón y costillas Buenas Buenas la costillita Sí Muy bien Listo Cuenta lo mismo que este charrón A ver 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 Ahí podemos comprar las tortillas No Vamos a comprar las tortillas ¿Tú? Vamos a comprar las tortillas ¿Ahí vente? Vamos a llevar No sé Ahí vente Ahí vente Vamos a preparar Vamos a esperar Ah ¿Van a freír? Para mañana Ah para mañana Para mañana Ah ¿Qué comer? Bueno ¿Y tienen viveros también? Sí Es viveros Ah Ah Una y cuanta Ah pues miren también ¿Ah? No sé Ahí vente Tienen Tienen viveros también de árboles frutales De rosas Ahí está Jorge Chelito Bueno Bueno Qué chulada A ver Ellas están preparando para el de mañana Ellas se dicen que están preparando para el de mañana Tienen también Viveros también es viveros Tienen árboles frutales Miren para los amantes del chicharrón ve Chicharrón fresquito ¿Ah? Mira estas costillitas 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 Miren O si querés comprarme a mí unas costillas de estas y vos tres O llevar chicharrón Sí Dos libras Dos libras Dos bolsas Sí Pero si querés llevo la costilla Es buena la costilla también Chupar los huesitos Eh Con solo chupar los huesitos con tortillas Comer Ah y el que querrá pues El que querrá más bueno Algunos tienen bastante gorditos Tienen bastante mantequita Así es que Ahí están para las personas que quieran visitar Venta de chicharrones Los tres cerditos Miren que chula Ajá Sí vaya también Si quieren Si andan un poco con tiempo También pueden comer ahí a la par Consiguen los chicharrones Las tortillitas El arroz El queso Miren Ahí se para Miren Jorge lleva dos dólares de tortillas Miren Miren ahí se paran las personas A comprar los chicharrones Todo el día Miren Creo que domingos no hacen Pero Sí el que quiera El que quiera chicharrón Allá adentro ponerlo El que quiera Venir miren A comer los sabrosos chicharrones También pueden O a comprar unas plantitas también ¿No ibas a llevar queso? No ¿Ah? Sí Preguntale cómo tienen el queso ¿A cómo tiene el queso? ¿A cómo tiene el queso? ¿A cómo tiene el queso? Con chile lleva ¿Ah? ¿Queso? 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 ¿Quién lleva las rojas? Ah Vamos a ver Bueno para Ajá Vamos a ver allá adentro Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Oye Oye con un arambullo ¿Qué llevo? Ahí están las orejitas Ahí están las orejitas ¿Cómo se llama? ¿Frito? Ajá No, ajá frito Y... Mira, estos arambullos Qué bonitos Qué bonitos Miren Uy, yo guardo No, pero mira aquel poco Es variedad de rosas, mamá Los árboles frutales No me acuerdo quién me había encargado Unos árboles frutales Recuerden que estamos en Usulután ¿Qué peces tienen la roja? ¿Todo? Sí Exacto las bolsas grandes Que están ahí atrás Dije que valen 3 3 dólares Cada rosa ¿Y los árboles frutales A cómo los tienen? Eso depende del cual ¿Del tamaño? No, del escolar crucea Ah Digamos el panadez La naranja El panadez El bolsa pequeña está a 7 El bolsa grande está a 10 A 10 Tiene buenos precios Vamos a ver Ajá Es que a veces el tamaño ¿Verdad? Por el tamaño es que Son los precios Y esa guayaba De De la grande Sí Ajá ¿Esta guayaba cómo está? Ah, ya está cosechando Ah Sí, ya está cosechando Ajá Sí Y a cómo A cómo está Pero a esta se le pone bolsa Sí, se le pone ¿A cómo tiene de esas? No Ey, no es broma Mira, Katy Y toda esta Esa tiene más grande Ajá Qué pequeños Y Sí, hombre Ey, tan bonito Miren, ve cómo van las flores Ve Sí, ahí lleva flores ¿Ah? ¿Limón? 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 ¿También? ¿También está cosechando? Sí ¿Ariete el guayabo? ¿Ariete el guayabo? Miren esa, ve Pero es el que ahora aquí ya está como aguadita Ah, sí, ya está No le toqué mucho, ya va a caer Aguacate, limón Este es limón Este es naranja Ah, naranja Este es naranja No, este es limón, va O naranja también Sí, mira este gran limón Qué pequeño Ya está cosechando, va Ya vio Ya grabó este limón Sí Naranja, dije, Katy Mira, que el palo no Ah, ahí están cayendo los mangos Aquí hay variedad pero de guayaba, veo, ah Sí Tienen bastantes ¿Este es naranja? Sí, naranja De un rojo grande, así O amarillo Creo que sí La hoja se ve bien grande Sí, hay bastantes Mira este otro palito ¿Y ariete cualquier palo que uno se quiera llevar? ¿O varían los precios? Algunos, sí Ajá Le dije, el panadé uno está a diez y el otro a siete A siete Ajá, porque hay unos de estos que están bien grandes que tienen más, más flores, más fruta Están más altos Ajá Estos, estos están bien bonitos, mira Las dos, este unido Un minuto Ajá ¿Sí? Ajá Ay, pero hay que quedar desnutrido, será Se va a caer Ajá ¡Pero hay que quedar desnutrido! O sea, ya me voy a comprar Ajá Ah, de éstas sacan los protones para recoger, pero sí, pero allá tienen, de toda la variedad que tienen aquí, tienen allá va, lo único que ésta como ya sacan, está más grande. Dos colores va, como que la han pintado solo de encima, estoy lleno de chocolate, el limón que cuesta, cocos y no tienen muchos también va, solamente eso, ya no, aquí están otras. La variedad de guayabas sí está bastante bonita, porque tiene bastante, sí, y al ponerlas en bolsas crecen más grandes. ¿Sabes cómo se llama esto? No sé cómo se llama, este es jocario, ¿no? No, pino. ¿Pino? ¡Pino! Es que hay uno que parece a ese que es jocario, ¿verdad? Sí. Y el aguacate, ¿ah? Alguien es el palito, sí. Sí. Es el aguacate, ¿el aguacate cómo está? Ese no sé. ¿No sabes? Este es como el lunes, tiene ese agua. Ah, es nuevo acá. Sí, estoy cambiando de ahí, también. Con los precios, ya está bien. Estas tienen bastante guayabas. Allá va. ¿Y estas así, no las venden todavía o ahorita...? Estas aún no, estas están... ¿Ahorita es el injerto, verdad? Están en proceso ahí. Ah... ¿Ya estas, que están en bolsa negra, así, verdad? Estas aún no. ¿Están todavía? De ahí para allá, sí, ya. Ah... Mira, áchalele esto, está bonita esta. Sí, ajá. Está bonita, tres dólares. ¿Cómo a esto, tres dólares? A tres dólares, sí. Así que ahí está, miren. Si quieren venir a comer chicharrones o llevarse un árbol frutal de... De mango, de limón, de naranja, de aguacate. Del que ustedes quieran llevarse también, miren. Hay plantitas para... Para tenerlas en la casa. ¿Cómo se llama esa? ¿Lengua de suegra o...? ¿Ah? No... No... No, esta vez. Sí, la... Ah, lengua de suegra. ¿Lengua de suegra se llama? ¿Lengua de suegra? De suegra. ¿De suegra? No, espantajue de suegra. No, espantajue de suegra. Esos palitos son bonitos también, miren. ¿Lenguitos? Sí. ¿Lenguitos? ¿Lenguitos, papá, ese? Ajá. Ay, este está bonita, mira, Katy. ¿Lenguitos? Así es que... ¿Ah? Blanquita, eh. Sí, blanca, eh. Ahí está reventando. Así es que... Los vamos a dar hasta aquí, pero les he que ha gustado el video. Ya saben, cuando quieran venir... Vamos a venir más temprano para enseñarle los chicharrones, los... Los... Los huesitos fritos, pues son ricos. Sí, sí, que vamos a ir a comer con chicharrones. ¡Caballo! Jajaja. Aunque hoy ya venimos tarde y ajo los chicharrones. Ajo los chicharrones, había. Sí, porque hay fritos. Aquella vez que venimos de mañanita había fritos, había chicharrones. Huesos fritos, frijoles licuados. Así es que... Los vamos a dar hasta aquí. Espero les haya gustado el video. No se olviden compartir, suscribirse. Si les gusta este tipo de contenido, pues coméntenos. Y ya saben, estamos en carretera litoral, adelantito de Arehuayquín, en Usulután, digamos. Yendo para San Miguel. Y de viniendo de San Miguel, a la Seu Sulután, están adelantito de Batres también. Así es que... Nos vemos. ¿Hasta cuándo, Katy? ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos!